Los vicios de construcción de las calles de San Francisco de Macorís ni siquiera esperarán que terminen las elecciones para hacer actos de presencia en la ciudad como lo muestra esta falla en el drenaje de las calles Castillo con José de Lorbe que amenaza con llevarse el RCD echado allí. La situación se está saliendo de las rayas según nos cuenta un morador del área afectado por la falla cuando llueve. Entonces lo que se está convirtiendo ahora mismo es una agua negra que lo que fila para arriba es un regalo de moquitos. Ya se estuvo seco, se estuvo seco aquí donde tú ves que ya todas estas partes y aquí ya está todas las negras, ya todo eso es un plogazaje. Y ya se está cometiendo. No se puede quitar ya porque tú ves que el agua está cayendo en la parrilla. Estamos apoyando en la parrilla. Y ahí donde está el problema del estado. Y ya las partes que estamos... Héctor Jason, www.telenor.com www.telenor.com